Te habla Keith Brown, un seguidor de la música urbana desde su inicio Y te voy a meter ya con el intro Y fula con los white, y fula con los miches Ni blanco roca ni negro, rata o faray Fula con los miches, y fula con los white Y ella se pega, 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 y yo, yo Me está pareciendo que yo estoy de mala racha Mira que he tirado y no he tumbado esa muchacha Yo pude pensar en un problema en raza Le tiran los white y tampoco se pasa Siempre la vemos de mano con la amiguita Siempre irán de frente y se sacan la lenguita A cualquier ahorita ella se hace la visita La no solita, encerradita Vamos, yo no te hablo de ninguna bici bici Y fula con los white, y fula con los miches Ni blanco roca ni negro, rata o faray Fula con los miches, y fula con los white Vamos, yo no te hablo de ninguna bici bici Ella se pega, ella se pega Bueno, bueno, ya, vamos a meterle a rápido Te quiero decir que estoy en el baño de un hotel como pueden ver Y hay un río rarísimo que es como un extractor que está, que no para, que no sé cómo apagar eso Me cogió Guajiro, el hecho es que simplemente estamos arriba de eso, y bueno, de momento no puedo parar Pero igual voy a hacer el video ya, y voy a empezar con una recomendación única De un timbero que en su momento defendió mucho al reggaetón cuando había más lucha sangrienta con él Y es nada más y nada menos que Nelson Emanuel Pero esta vez viene sin la corte, si Nelson Emanuel que antes cantaba con su corte Ahora viene, ah, ¿se acuerda? Pásame la botella Ahora viene simplemente con su hija Giselle Hola, hola mis amores Este domingo 12 a las 3 pm Sale mi nuevo sencillo Sin Medidas junto a Nelson Emanuel en todas las plataformas digitales Quería agradecerles por el apoyo Agradecerle a Derlesencia, a Adrián Fernández y a mi Cuba Bella Que pronto estaremos por allá Los quiero Tremenda dama Que simplemente está metiendo un tema demasiado fuerte Que mira como suena A mí me gusta que me quites la ropa Cuando me tocan mi cuerpo se troca Dale vamos a hacerlo sin medida Toma mamá Juana que tú eres atrevida Ufff, te das cuenta Merece apoyo porque son padres e hijas Fajados luchando por los mismos sueños Pero aparte de eso, atención a ti tu mano Este hombre en su momento nos defendió a tapa y espada Así que simplemente dale play Y esto ya acá en YouTube Pero ya, parte para allá Mira cuál es el canal Y rompe con todo Porque este tema está demasiado bueno Y lo más lindo es que este domingo ya sale Disponible en todas las plataformas digitales Métele con todo Métele engaña Porque Nelson Emanuel Esta vez en la corte Si no con su hija Issel Están acabando con la quinta Y con los mangos Bueno Ahora yo quiero hablarte Del insurrecto El insurrecto y Otaola Están sacando chispas desde hace rato Desde una entrevista que se le hiciera al insurrecto en el programa de Otaola En la cual Otaola Hace una pregunta demasiado capciosa Y te veo trabajando como con más seriedad Más profesional Has dejado algunos productos prohibidos Alguna sustancia Has dejado cosas Y bueno El insurrecto Ni corto Ni perezoso Responde con otra acusación Yo siempre Como tú Nosotros somos fumadores Nosotros 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 Sabes que Esperate Esperate ¿Quién te dijo que yo soy fumador? Nada Tú no te toca Tú no le diste una patadita Una vez un cigarro Cuando yo fui ahí la otra vez Tú no fuma Aquí Nunca en la vida Y aseguramos Ahora Se le daba su trascaso Y aseguró obviamente De que con él Se la dio también Imagínate tú Bueno Esto se armó un foco negativo ahí Otaola dijo que no Y el insurrecto que sí Y el insurrecto De momento de acusado Se convirtió en acusador Y ahí fue la cosa Hasta que vino la pregunta Del millón de la política Y se fue toda política Porque el insurrecto Obviamente No se manejó Y de ahí Los improperios en contra de él No se hicieron esperar En algunas páginas Porque vi otra página En Instagram Que simplemente Se la daban Todas del insurrecto O sea Que los detractores de Otaola Están a favor de insurrecto Y los que están A favor de Otaola Obviamente Eso es canela Pero bueno El hecho es Que no hay nada positivo Pero nada positivo En esta polémica De ningún lado Ale Otaola Si fumar de marihuana Y bien Conmigo en la grabación Del primer programa En aquel entonces Solo tenía 500 seguidores Ahora no te conviene Ese escándalo Durante 15 mil O 20 mil personas Saliste en defensa Mostrando un video Con la peor versión De mi Jalando perico Como para desventir El hecho Y hacerle creer Al pueblo Que sigo siendo un desastre Y no hay nada de honesto En mis palabras Yo quiero saber Que tú me digas Qué clase de amigos Son los que tienen El insurrecto Cuando lo graban En esas condiciones Y también En qué estaba pensando El insurrecto Cuando deja Que lo graben así Sabiendo bien Cómo son las redes Y las personas Mal intencionadas Ahora quebró Fue valido Por un millón De views Yo te voy a explicar El problema es Que un millón De views En un exponente Urbano Que cante Rap Conciencia Equivale a 100 millones ¿Sabes por qué? Porque en la conciencia Normalmente Ni se pone En la radio Ni se pone En la televisión Ni se pone En los carros Como tal A no ser Que a ti te guste el rap Que sabemos Que es un público Ser esto Al menos En el pueblo cubano Porque tú vas a México Y Colombia Y esa gente Saben apreciar Una buena canción De rap Los buenos punchlines Y discuten de eso Hasta las mujeres Está en eso O sea Que simplemente Tú dices Wow El hombre Se está pasando ya Al otro nivel El hombre está Demasiado fuerte Y merece Nuestro apoyo Como cubano Para que siga avanzando Porque realmente Estamos en presencia De un extraterrestre Metafóricamente hablando Porque la pone Demasiado fuerte Así que simplemente Dale play Para que te des cuenta De lo punchline De lo que está pasando Con este hombre Mira eso Se visten Como los rappers Tentos prácticos Y por eso sueno Drástico En oídos plásticos Uff Cuando dices Ser un animal Yo solo veo Un burro Uff Te das cuenta Apoya A los vanos vanas Suscríbete A su canal Porque simplemente El hombre Es un extraterrestre Raperísticamente Hablando Demasiado fuerte Bueno Ahora me voy Con lo que más te gusta En estos momentos Que es La polémica Entre Chulo Chocolate Y su tema nuevo Pero Esta vez Chocolate simplemente Reconoce Que en esta canción Si aceptó ayuda Si aceptó Colaboración De Carlos Tatu Y de ayudar en esta Si Que él dejó que Operaran Lo rompimos Lo rompimos Lo rompimos Lo rompimos Lo rompimos Lo hicimos Felicidades También A Giovanni Gracias Giovanni Por el aporte Mi hermano Y vamos a seguir Haciendo cosas Que lo que Yo pienso Que esto es un logro Que hay que aplaudirle Al chocolate Si Hay que aplaudirle Porque normalmente En estos tiempos El trabajo En equipo Es lo mejor Que hay Y que bueno Que ya El reparto Independientemente De su resultado Que son buenos Y que sabe Lo que hace Es bueno La vez Seguida por otras Personas Que están afuera Mirando Cuáles son Las nuevas tallas Y bueno Ahí está El resultado Pero lo bueno Es que chocolate Reconoce Que sí Que él Aceptó Esa ayuda Independientemente De que la canción Sigue siendo De él Pero bueno Hay una cosa Es que Chulo Asegura Que el tema entero Es de Yohann Steyl Y Carlos Ando a aparecer Y sacó Una grabación En la cual sale Yohann Steyl Calcando el tema De arriba Abajo Y ha usado Eso en contra Del chocolate Y se ha armado La caliente La tremenda Ahora bien Yo te voy a decir algo O Magir Te voy a preguntar algo El tema Es el chocolate O no es el chocolate Bueno Yo A mi humilde Entender Creo que sea Parte que si Las hizo chocolate Porque se siente Que es algo Biográfico Autobiográfico Se siente que es algo Como que de él Pero si Hay otra parte Que sé Que el chocolate No lo has hizo Y lo dije Sin saber De que eso estaba pasando Porque te dije Que el tipo De bloque Que se hizo En el tema Lo bloque es La parte rapida De que ninguno Reúne las condiciones Porque ninguno Viene lo que Hice Sus canciones No es la que Normalmente Hace chocolate Y eso es lo que Da trabajar En equipo Que simplemente Logras Nuevos matices Sin perder De esencia Es una canción Y eso es algo Que el público Agradece Y mira Ahí están Los resultados Más de 200 mil Views En menos de Par de días Así que Simplemente Que te quiero decir Que resultamos A Choco A que trabaje En equipo Como hizo En esta nación Pero aún más A que le dé Promoción A la canción A que compre La promoción No los Views Sino que ya Lo que hace Ozuna Lo que hace Ariyanki Lo que hace Nikiyan Lo que hace Anuel Lo que hace Boney Lo que hace El Alfa Que le da Promoción A sus ocasiones En YouTube Cómprala ¿Sabes por qué? Porque eso te va a dar Un alcance Estratosférico Porque si de forma Ogránica Es capaz de generar Más de 200 mil Views En par de días Imagina De tu Si hay yo Cuál edad O a su equipo Por comprar Estas promociones En YouTube Que hace Que tu tema Camine más rápido Obligado Porque no es Views Tu compra Las promociones Y tu tema Sale Por ir para allá Más nada ¿Te imaginas Cómo sería Entonces La carrera De chocolate Aún más dura Aún más fuerte Aún más sabrosa Canela Un abrazo Te quiero Y nada más Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo